Comienza tu mañana acompañando tu desayuno con este rico café batido, espumoso y sabroso. Mi nombre es Marivy Castro, consultor en metabolismo certificado por NaturalSlim y en esta sección de recetas NaturalSlim te voy a compartir esta fácil receta. En un tazón grande vamos a mezclar todos los ingredientes. Vamos a comenzar con 2 cucharadas de café instantáneo que es aproximadamente 25 gramos, una cucharada de endulzante bajo en carbohidratos o 12 gramos y 2 cucharadas de agua caliente o 30 mililitros. Con una batidora vamos a mezclar todos los ingredientes, lo puedes hacer a mano pero te va a tomar más tiempo así que te voy a mostrar cómo hacerlo con batidora. Esta es la textura que estamos buscando. Vas a continuar batiendo hasta que logres esta textura. ¡Mira qué rico se ve! Tu café va a estar delicioso. Muy bien, ahora vamos a preparar un vaso con 5 onzas o 150 mililitros de tu leche de almendras o coco sin azúcar fría, la que más te guste. Y si prefieres algo de hielo también puedes utilizar. Y vamos a colocar las cucharadas del café batido sobre tu leche y vamos a mezclarlo y te lo vas a disfrutar. Puedes ponerle tanto como tú quieras. Un dato que quiero compartirte del especialista Frank Suárez es que él recomienda el tueste oscuro. Un café de tueste oscuro o dark roast. Y bueno, te quiero dejar saber que incluso los excitados se pueden beneficiar del uso del café. Esto les ayuda bastante a mi team excitado. Y bueno, recuerda también que el especialista Frank Suárez nos dice que trates de que no sea descafeinado y si tuvieses que utilizar un café descafeinado, que sea descafeinado por medio del método de agua. Y mira qué rico y espumoso café batido. Nos quedó espectacular. Si tienes dudas o preguntas o algún comentario sobre esta receta, déjala por favor en la sección de comentarios. Puedes etiquetar a algún amigo o amiga que necesite esta receta para acompañar sus desayunos. Y bueno, estamos aquí para servirte todos los consultores en metabolismo certificados. Natural Slim, el peso que se fue para siempre.